¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar un poquito, usted es sociólogo, le digo usted, pero es que es tan joven, puede ser mi hijo, sociólogo, catedrático, universitario, empresario, deportista de alto rendimiento en taekwondo, políglota, ¿cuántos idiomas habla? Cuatro. Cuatro, ¿cuáles? Español, inglés, francés y portugués. Francés y portugués, ¿por estudiar fuera o porque le han gustado y le han apasionado toda la vida los idiomas? No, he estado fuera, pero desde muy pequeño mi padre siempre me incentivó por el estudio en sentido general y siempre cuando no tenía actividades deportivas, pues entonces me estaba formando en temas que tienen que ver con lo extracurricular. Entonces el inglés lo hice en el dominico americano, el francés lo hice en la alianza francesa y el portugués en el centro cultural de Brasil. ¿Y es fluido? Sabe que se olvidan, pero sí me recuerdo bien porque también el negocio de las bienes raíces pues siempre interactuaba con clientes de ahí de fuera y ahí tenía que hablarle. Además en la playa picaba a veces, usted sabe. Ministro, en la playa, ay, 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 ay. Se practica bien con el público. Ministro, el ministerio suyo, donde está usted, ha sido muy cuestionado, de hecho antes del cambio de gobierno, uno de los ministerios de los que se habló que debían ser eliminados era el ministerio de la juventud para crear un ministerio de la familia donde estuviesen políticas para los diferentes sectores que conforman la familia, mujer, juventud, etc. Vimos después las cosas que pasaron, un escándalo tras otro dentro de estos ministerios. Cuando usted llegó, ¿qué encontró y cómo justifica usted la existencia de este ministerio? ¿Cuál es la verdadera función que quizás no se había estado poniendo en marcha? Bueno, en primer lugar quería comenzar agradeciendo la oportunidad que me da María Cela y el equipo también de poder expresarle al país mayor o en menor medida las ideas que tenemos respecto al ministerio y decirte que me puedes ir tú porque en confianza y sobre todo porque te vengo viendo desde que era muy niño. Mami, es loca contigo y seguro está viendo el programa. Mami, como es ministro le digo usted porque ese es mi protocolo, pero bueno. Pero mira, fíjate, no solamente quizás el ministerio ha tenido hechos lamentables en esta gestión, sino que en todas de sus inicios pues ha tenido algún ruidito por algún u otro tema. En el caso del ministerio de la juventud lo que hemos planteado nosotros es que debe retornar a su esencia, a su naturaleza lo que permulga la ley 4900 del año 2000, que más que una institución ejecutora es articuladora, canalizadora por excelencia y sobre todo de formulación de políticas públicas en materia de juventud, transversal no solamente al gobierno sino al Estado en sentido general. Entonces es el planteamiento que estamos haciendo, que de una u otra manera estuvo desapegado hacia lo que debe ser un ministerio de la juventud. A veces las personas dicen, bueno, ¿dónde está el ministerio de la juventud? ¿Dónde está que no lo veo? Pero no necesariamente en esta cultura política dominicana, en el imaginario social está bastante arraigado el tema de lo tangible. Por eso es que a los gobiernos les gusta construir. Bueno, ¿dónde está educación? En la medida que construye escuelas. ¿Dónde está salud pública? En la medida que construye o remodela hospitales. Igual también obras públicas en la medida que construye carreteras. En el caso del Ministerio de la Juventud, a la hora de generar oportunidades de formación, de capacitación, de emprendimiento, de inserción laboral para jóvenes a nivel nacional, hasta con una beca que uno pueda darle, el producto es intangible. Entonces es también las personas comprender con este ejercicio de comunicación que hacen ustedes, que los felicito, profesional, ético, que el ministerio, la esencia es más un organismo rector de las políticas públicas en materia de juventud. No, por favor. Ministro, María se la preguntaba, ¿qué encontró usted en ese ministerio? Hemos visto que no solo en este gobierno, en este gobierno ya van dos ministros destituidos o dos ministras destituidas por casos de corrupción, pero anteriormente también una serie de ministros fueron acusados de corrupción y algunos sentenciados por corrupción. ¿Qué debilidad cree usted que es que hay en ese ministerio que maneja, no el presupuesto más grande del país, maneja un presupuesto muy pequeñito, pero parece que hay una mafia ahí adentro, parecería que hay una mafia ahí adentro? ¿Usted va a seguir utilizando a las personas que encontró? ¿Sacó a un grupo de personas? ¿Cómo va a funcionar ahora el ministerio para que no vuelva a ocurrir lo que ha venido ocurriendo desde su formación? Mira, fíjate, el Ministerio de la Juventud recibe un presupuesto de unos 660 millones de pesos. Es el único que nos llega a los mil millones de pesos. Prácticamente un 70%, un 85% se va en pago de becas a las universidades, tanto de grado a posgrado, a nivel nacional e internacional, y lo otro se va en nómina. O sea que el 15% restante, que no es la gran cosa, de una manera u otra sí encontramos algunas irregularidades en cuanto al manejo y el uso de los fondos públicos, quizás no tanto adrede, sino por la inobservancia de algunos protocolos de control interno, y estamos realmente confiados con la implementación de las buenas prácticas. Claro, eso no es solamente desde el ministerio, sino que tenemos un acompañamiento permanente, por ejemplo, de la Contraloría General de la República. Allá tenemos, y lo voy a decir en público, una unidad especializada de la Contraloría General de la República, auditando desde el año 2016 hasta el año 2021, para identificar cuáles son aquellas dolencias que padece el Ministerio de la Juventud, y en base a esas recomendaciones de los hallazgos, poder erradicar aquellas prácticas, vamos a decir, no muy éticas, que se realizaban allá. Estamos totalmente confiados en eso y abocados en este nuevo proceso. ¿Y cambió la nómina de los empleados o se quedó todo igual? Mira, la nómina de los empleados allá, como te decía, son 338. Su gran mayoría están en el interior del país, ejerciendo lo que es la materialización de todos los programas a través de las políticas públicas, pero no es la gran cantidad, tiene casi tres veces menos que el ministerio que menos tiene. Por eso es que dentro de los planteamientos que estamos haciendo nosotros, de un fortalecimiento institucional con organismos de cooperación internacional, tenemos algunas recomendaciones que ya le haremos llegar al señor presidente, para poder tener una institución que genere oportunidades realmente para los jóvenes de la República Dominicana. Bueno, cuando llegó la segunda destitución, muchos habló al respecto de que debería ser un ministerio que deberían de cancelar y juntarlo con muchos otros, educación y demás. De familia. Exacto, incluyendo también el de la mujer, ¿cuáles son esas funciones que usted diría son las más importantes por las cuales merece que haya un ministerio específicamente para los jóvenes y no sea el ministerio de educación, el de educación superior o un ministerio de la familia? ¿Cuáles son esas funciones específicas? Porque el que me digan que hay una ley, puede haber una ley por muchas cosas que realmente no lo justifique. No, y las becas también, hay otras organizaciones también del Estado que las otorgan, políticas públicas que incluyen a los jóvenes que no son necesariamente venidas del ministerio de la juventud. Bueno, deporte, cultura, educación, lo puede trabajar otro ministerio, pero nadie trabaja políticas públicas desde la perspectiva de la juventud para ese grupo etario. ¿Cuál es la más importante que trae usted al ministerio? En el caso, por ejemplo, allá de nosotros, del ministerio de la juventud ha recibido críticas desde sus inicios y siempre y cuando vengan, como la está haciendo Raúl dentro del marco de la objetividad y una crítica constructiva, van a ser bien recibidas. Ahora, hay que tener claro que es una quimera pensar que desde el ministerio de la juventud se van a resolver todas las problemáticas de juventud de manera aislada. A mí no me interesa ser el protagonista. Pero, ¿cuál de esas políticas, lo que le preguntaba Raúl y le preguntaba yo al principio, cuál de todas esas políticas que ustedes van a implementar es quizás la más necesaria y de las que está teniendo una mayor acogida en las diferentes zonas del país? Son varias, pero para puntualizar te pudiera decir dos. La primera es el tema de la gran cantidad de jóvenes que tenemos en la República Dominicana que le llaman los nini. Nini, ni trabaja ni estudia. Que yo preferiría decirle sin, sin, sin trabajo y sin estudio. Porque si bien es cierto hay una voluntad del sujeto social por tener, por la transformación y ascender socialmente a través de la movilidad, no menos cierto que hay una estructura que lo condiciona y le permite o no le permite acceder a estas oportunidades. Por eso es que nosotros estamos planteando una formación y capacitación para la inserción laboral y también para el emprendimiento. En el caso de los jóvenes de la República Dominicana, todos, el dominicano en sí, tienen una capacidad creativa, una capacidad de innovación. Y eso le ha permitido tener incluso ahora mismo en el medio de la crisis lo que se conoce como la resiliencia. Por eso es que tenemos dos cosas en alianza con el MESIT, que paréntesis, ya no vamos a dar más becas. Todo pasó al Sistema Nacional de Becas y hasta el día de hoy tenían los jóvenes para poder inscribirse en la primera convocatoria de las tres que van a haber a nivel nacional e internacional. Es bueno que se aclarara eso hoy. Sí, sí. Hay dos cosas. Primero, tenemos, debe haber una relación, una coherencia entre lo que esté demandando el sector productivo nacional y lo que la academia esté produciendo como un perfil de egresado. Si no, vamos a tener un sinnúmero de jóvenes que van a estar regresando de las academias, que no van a encontrar nicho dentro del mercado o porque ya está saturado ese perfil o porque simplemente su carrera está obsoleta. Y también un sector productivo nacional o internacional que va a estar queriendo hacer inversiones en el país y tiene dos cosas, o no viene al país o cuando viene trae a los técnicos de fuera que al final le sale mucho más caro. Y aquí hay un problema del que se quejan casi todos los jóvenes. Cada vez que voy a buscar trabajo me dice cuánto tiempo tiene la experiencia, deme su... El primer empleo. El primer empleo es fundamental que esté garantizado para las personas que salen de una universidad y con un salario que les permitiera. Pero estamos trabajando no solamente con darle seguimiento a la que eso del Congreso, ahorita estaba aquí Antonio, en la ley de primer empleo, sino también una política pública para que el Estado, que al final es el mayor empleador, pueda generar pasantías pagas para jóvenes en todo el Estado. Pero no bajo esa figura, Maricela, de pasantías. Porque las pasantías, cuando tú vas donde un empresario o aquí te viene una persona y te dice pasante, tú piensas que fue una persona que llevó papeles de mensajero interno, sino que tenga todos los beneficios y privilegios como un primer empleo real. Y eso no sería también un poco problemático aumentar la nómina pública, aunque sea en pasantías, porque ya bastante abultada está. Sí, pero es en colaboración. Bueno, son dos fases. Primero, una es con el Estado y otra es en alianza con el sector privado. En el caso del Estado, como es pasantías, no van a tener los grandes suelos que tiene un gran gerente, sino que son pasantías de corto tiempo, pero que a los jóvenes se les dé la dignidad laboral con el salario que se merecen y con todo el tema de lo que implica el Congreso. Y que adquieran algo de experiencia. Para cuando le pregunten, bueno, esta es mi experiencia. En este departamento, en este tipo, en este tipo, en este tipo. O sea, usted escoge. Ministro, podríamos preguntarle muchas cosas más, pero usted también tiene un, ya lo dijimos al principio, un hobby. Aparte del deporte, le gusta cantar. Y lo ha hecho en lugares públicos. Me va a involucrar, ¿eh? Lo ha hecho en lugares públicos. ¿Querría hacerlo ahora para despedir? ¿Cantar una canción? Podría hacerlo, podría hacerlo. Más fácil te leo un libro, pero bueno, si quieren que cante, también puedo cantar. Pero a ti le gusta mucho cantar. Claro que sí. A ti te gusta. Estoy un poquito ronco porque el día entero lo tengo hablando. Si pudiera decir algo, por favor. Hoy hemos inaugurado la Semana Patria de la Juventud. Un sinnúmero de actividades lúdicas, recreativas, donde jóvenes a nivel nacional se van a poder, van a poder tener cercanos los valores patrióticos de nuestros patricios a través de exposiciones fotográficas, jornadas de conferencias. Estoy intentando decirlo rápido, porque sé que el tiempo está a premia. Pero bueno, hoy estábamos en eso. Bueno, ojalá su gestión contribuya para que sea menos el porcentaje de jóvenes que se quiere ir de República Dominicana. Es lamentable. Porque es más del 50%. Vamos a trabajar para que eso no sea así. Bueno, pues pase, ahí está el escenario suyo. Lo vamos a escuchar. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? No, no sé. ¿Qué canción? ¿Qué quieren que canten? La que estaba cantando. La que estaba ensayando ahorita. Ah, la que estaba ensayando ahorita. Ah, esa mínima. La que estaba ensayando ahorita. En vez de maldecirte con gusto en coro, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravijo. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como en mi vida. Y lloro sin que sepas que el llanto te colmo, en mis sueños 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 te colmo. Y lloro sin que sepas que el llanto te colmo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo. Oye, que tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Para cerrar uno ahí, improvisado. Aquí estoy, en esta noche, María Cela, porque tengo un amigo que dice que sigue siendo la más bella. Oye, la reina más bella. Improvisé ahí un poquito, pero se me zafó. Gracias. Gracias. Gracias, señores. No, yo no campo. Lo disfruto. Gracias. Gracias. Gracias.